Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. El día de hoy vamos a revisar lo que es las preguntas que se utilizan para saber el precio de lo que queramos comprar o de lo que queramos saber. Como título tenemos, how much does it cost, how much are those, y how much for this one. Vamos a ver las diferencias entre cada una. Muy bien, tenemos aquí, we use these questions when we want to know the cost or price of something. Estas son algunas de las preguntas que podemos utilizar para saber precios o el costo de algo. Tenemos singular y tenemos plural. Singular si solamente queremos comprar un objeto. Plural si queremos comprar el par o dos o más objetos. Ahorita vamos a ver las características de cada uno. Bueno, como se pueden dar cuenta, abajo tenemos como cuatro palabras que nos pueden decir qué tan caro o barato está. Cheap es cuando el objeto está barato. La verdad es que su precio es bajo comparado con lo que debería de costar o con lo que cuestan las demás cosas. Reasonable, el precio justo, lo que se tiene que pagar. Ok, not bad. Es tal vez un poquito arriba, pero pasa, se entiende. Y expensive, es algo que ya está caro o algo que ya está fuera de nuestras posibilidades. Muy bien, comencemos con las primeras dos preguntas. How much does it cost y how much is it? Estas preguntas las usamos cuando el objeto es obvio, muy conocido o no sabemos el nombre del objeto. Por ejemplo, aquí tenemos una t-shirt. Imaginémonos que estamos en una tienda donde nada más venden puras playeras. Entramos y queremos saber el precio. ¿Cuáles son las dos formas en que lo podemos saber? Preguntando, ya sea, how much does it cost o how much is it? Se dan cuenta que aquí viene el precio. Por lo tanto, si alguien pregunta, how much does it cost, la persona que está vendiendo respondería, it costs five dollars. Ok, podemos ver que aquí está el precio. También se puede preguntar, how much is it? Y aquí la respuesta viene como, it's five dollars. Con esto podemos saber cuánto cuesta el objeto y lo que queremos saber. Aquí tenemos otro ejemplo. Mi pregunta sería, how much does it cost? Y vean aquí tiene el precio. Por lo tanto, la respuesta sería, it costs four dollars. Aquí está. Ok, remember, be careful. It costs simple present. Un solo objeto, se le regala, es. Y luego tenemos lo que es aquí, how much is it? Y aquí nuestra respuesta es, it's four dollars. Estas son las dos formas que tenemos cuando es un solo objeto. ¿Qué pasa cuando son dos? Cuando son dos, cambia un poquito la pregunta. Sería, how much do they cost? Fíjense que estamos hablando de dos o más. Y aquí mi respuesta sería, they cost nine dollars. Así está el precio, por lo tanto es, they cost nine dollars. Otra pregunta que podemos usar es, how much are they? They, they're nine dollars. Vean aquí, how much do they cost? Fíjense la diferencia de aquí. Does it, do they? Ok, ¿por qué? Porque aquí son dos o más. Lo mismo pasa aquí, si se dan cuenta ya no es una sola. Ya tenemos dos, por lo tanto mi pregunta sería, how much do they cost? La respuesta sería, they cost twelve dollars. Ok, twelve dollars, here you have the price. O, también podemos preguntar, how much are they? Y mi respuesta sería, o en este caso la persona que está vendiendo lo que respondería sería, they're twelve dollars. Vean aquí, cuando es uno solo, it's four dollars, cuando son dos o más, they're twelve dollars. Ok, estas son las más comunes y las que más se utilizan. Saludos con las demás. Ahora tenemos las siguientes preguntas. How much is this? O, how much is that? Cuando decimos el nombre del objeto o lo que queremos comprar, es más común utilizar esta pregunta. Si se acuerdan de los demonstratives, tenemos cuatro demonstratives. En este caso vamos a hablar de los primeros dos. Que es this y es that. This es cuando es un solo objeto que está cerca a nosotros o que incluso lo podemos tocar. Vean el ejemplo de esta imagen. Aquí tenemos a la mujer queriéndose comprar una blusa. Ella hace la pregunta siguiente. How much is this blouse? ¿Vale? Aquí tienen el precio. Por lo tanto, su respuesta parecida a la de las preguntas anteriores sería, it's seven dollars. Ok. Vámonos con la segunda imagen. Aquí tenemos a un joven que quiere comprar una camisa y aquí está la señorita vendedora. El joven le preguntaría, how much is this shirt? Y la señorita respondería, it's eleven dollars. Si se dan cuenta, aquí está el precio. ¿Por qué this? Porque está el objeto cerca y es uno solo. ¿Qué pasa aquí? How much is that? Si se acuerdan, that es cuando es un solo objeto pero está lejos. Recuerden que cuando está lejos el objeto o que no lo podemos tocar es porque usamos that. Vean aquí, tenemos una flechita que marca la distancia que es algo lejana. La señorita pregunta, how much is that blouse? Se dan cuenta aquí la diferencia es this porque la está tocando. That porque si le queda algo lejos. How much is that blouse? It's ten dollars. Sale, aquí está la respuesta y como podemos ver aquí está el precio. Lo mismo pasa aquí abajo con el joven. Está preguntando, how much is that shirt? Si se dan cuenta, le queda lejos o le está señalando o simple y sencillamente está a una distancia considerable. La respuesta que le dan es, it's fourteen dollars. Está el precio. Recuerden, this, un solo objeto que sí se pueda tocar. That, un objeto que esté a una distancia razonable o que no se pueda tocar. ¿Qué pasa con los plurals? Aquí vamos a revisar qué pasa cuando son dos o más objetos. En nuestro primer ejemplo tenemos, how much are this? Y aquí, ¿por qué this? Recuerden que this es cuando hablamos de dos o más objetos que tenemos cerca o que sí podemos tocar. Vean aquí la imagen. Tenemos a la señorita que se está probando los zapatos y aquí a la vendedora. La señorita le pregunta, how much are this high heel shoes? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los está probando. Aquí los tiene ya en sus pies. Y la señorita vendedora le responde, they're twenty-three dollars. ¿Ok? Si se dan cuenta, how much are these high heel shoes? Y mi respuesta es, they're twenty-three dollars. Acuérdense que es they're porque son dos o más. Vámonos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí al joven que quiere preguntar por este par de calcetines. How much are this socks? They're thirteen dollars. Si se dan cuenta, aquí los calcetines le quedan cerca y aquí está el precio. Por lo tanto, how much are this socks? Y su respuesta es, they're thirteen dollars. ¿Qué pasa cuando los objetos quedan lejos y son dos o más? ¿Se acuerdan que el último demonstrative es dos? Entonces, aquí mi pregunta va a empezar con, how much are those? Y tenemos aquí el primer ejemplo. Esta señorita que quiere comprar estos high heel shoes. Si se dan cuenta, le quedan lejos o están a una distancia considerable. Y aquí tenemos el precio. La señorita preguntaría, how much are those high heel shoes? Quien venda, le tendría que responder, they're twenty-five dollars. Si se dan cuenta, aquí tenemos el precio. Y la respuesta es, they're twenty-five dollars. Vámonos con el siguiente ejemplo. Es otro joven que quiere comprar igualmente calcetines, pero si se dan cuenta, esta flechita indica que está quedando lejos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos como pregunta, how much are those socks? Si se dan cuenta, usa those porque le quedan lejos. Y su respuesta es, they're seventeen dollars. Quien está vendiendo o quien está atendiendo la tienda, le responde, they're seventeen dollars. Recuerden, this, dos objetos o más que queden cerca. Those, dos objetos o más que queden lejos. ¿Ok? How much? Para preguntar el precio. Vámonos con los siguientes tipos de preguntas. Tenemos aquí como título, how much for this or for that one? Bueno, ¿cuándo vamos a usar este tipo de preguntas? Vamos a revisarlo. El joven llega a la tienda. Si se dan cuenta, en estos dos casos es el mismo joven. Ahorita vamos a explicar por qué. El joven llega a la tienda y que pregunta, ustedes ya lo saben porque se vio en las presentaciones anteriores. Llega y pregunta, how much is this jacket? Si se dan cuenta, es una sola que le queda cerca o que lo puede tocar. Por lo tanto, pregunta, how much is this jacket? Do you have the jacket? Aquí está el precio. ¿Cuál sería su respuesta o lo que le respondería el vendedor o vendedora? It's thirty dollars. Él, pues, como que no se convence o quiere ver más opciones. Por lo tanto, el mismo joven en la misma tienda pregunta, and how much for that one? Está preguntando por otra jacket, pero esta vez le está quedando un poco más lejos y quiere saber la diferencia con respecto a la anterior. Por lo tanto, fíjense bien cómo se queda su siguiente pregunta. And how much for that one? That, porque le está quedando lejos, that one, es una sola. And how much for that one? Porque antes ya había preguntado por algo similar. La primera dice, how much is this jacket? Ya después de que recibe su respuesta, ahora sigue con la siguiente pregunta. And how much for that one? Y su respuesta va a ser, porque aquí está el precio, it's twenty seven dollars. Ok? How much for this or for that one? Lo vamos a usar cuando ya previamente preguntamos por un artículo similar. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos aquí al joven que llega a una tienda y pregunta, how much is that backpack? Recuerden que es that porque si se dan cuenta la flechita le está indicando que queda lejos. O no lo puede tocar o no está a su alcance, por así decirlo. Tenemos el precio. El precio indica que la vendedora o vendedor le va a responder, it's nineteen dollars. No le convence, está dudoso, quiere conocer más precios, por lo tanto, sigue caminando en la misma tienda y se encuentra con otra mochila. Quiere saber el precio. Para no volver a preguntar, that backpack, él utiliza mejor este tipo de formatos en la pregunta. And how much for this one? ¿Por qué? Porque se refiere a una backpack lo mismo que en la pregunta anterior, nada más que ahora cambia el modelo, el diseño y el color. Aquí está el precio, por lo tanto, la persona responsable de la tienda le diría, it's eighteen dollars. Entonces, how much for this or for that one? Cuando ya hicimos una pregunta previa a un objeto similar, ¿ok? And how much for this one? Si se dan cuenta, this porque le queda cerca. And how much for that one? Porque le queda lejos o no está al alcance. Recuerden, this or that es solamente cuando es un solo objeto. Entonces, ¿qué pasa cuando son dos o más? Nuestra pregunta cambia un poquito nada más. How much for this or those ones? This, cuando el objeto queda, los objetos en este caso, sorry, porque acuérdense que es para dos o más, quedan cerca. Those, cuando los objetos te quedan un poco lejos. Una chica llega a una tienda, una joyería y pregunta. How much are these earrings? Here you have the price. So, the answer is their $40, ¿ok? She's not convinced. So, she keeps going and looking for some others. Actually, she finds more that are not near her. So, and how much for those ones? Remember, the distance is here. So, in that case, those ones, because she has previously asked for the same object. ¿Ok? In this case, earrings. Ya preguntó por unos aretes anteriormente. Por lo tanto, para no volver a repetir earrings, utiliza, and how much for those ones? ¿Ok? Aquí tenemos el precio. Por lo tanto, la respuesta sería, they're $50. Vámonos al siguiente caso. Tenemos una chica que está buscando unos lentes de sol. Llega a la tienda y pregunta. How much are those sunglasses? Those, because of the distance. Here you have the price. They're $70. Sigue revisando, no le convencen. Oh, and how much for these ones? Si se dan cuenta, está cerca. Por lo tanto, pregunta a these ones. Y la respuesta a su pregunta es, they're $60. Ok. Una vez sabiendo todo esto, ya podemos practicar. So, let's practice. Tenemos aquí cuatro preguntas y en cada pregunta hay tres opciones de respuesta. Tenemos que escoger la que sea la respuesta correcta. Pero bueno, how much does it cost? They're $5. It costs $20. Or they cost $7. Ok. Aquí lo importante es revisar qué nos están preguntando. How much does it cost? Uno o dos objetos. Uno, ¿no? Only one. Exactamente. Por lo tanto, their $5 queda descartada porque aquí está hablando de dos o más. They cost también queda descartada porque está hablando de dos objetos o más. Y solamente queremos saberlo de uno solo. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería, it costs $20. Muy bien. Vámonos con el number two. How much are they? It's exactly the same instruction. Look at the question. Fíjense en lo que les están preguntando. How much are they? Tenemos primera opción. It costs $6. They're $8. Or they is $2. Desde aquí descartamos la primera porque aquí solamente está hablando de uno y nuestra pregunta es de dos o más. Dale. Entonces, la primera queda descartada. La tercera. They is. Verb to be. Es importante que recuerden verb to be. They is nunca. Never in your life, please. They're sería la respuesta correcta en este caso. They're $8. Por lo tanto, queda como respuesta correcta la opción B. Leather B. Seguimos. How much is this? Shoes, glasses, or sweater. Shoes is plural. Glasses is a pair. Sale. Es una pareja. Aunque sea un solo objeto, se considera como dos. Ok. So you must be careful. This. Un solo objeto. Por lo tanto, sería swear. Sale y mi respuesta queda como swear. How much is this? Swear. Ok. Number four. How much is that laptop? This laptop? Or those laptops? Look at the distance. Ahí sí le queda lejos. Entonces, this laptop? No. One object that is near. Entonces, en este caso no aplica. Those laptops. Dos nunca se va a usar cuando es uno solo. Por lo tanto, mi respuesta va a ser. How much is that laptop? Muy bien. Y vámonos con las últimas preguntas. There you have. Aquí está este ejercicio para que lo resuelvan ustedes. Voy a dar cinco segundos. Si ustedes necesitan más tiempo, pueden pausar el video. Y en cinco segundos daré la explicación de cada una. Number five. How much are? Y aquí tenemos las imágenes. That sneakers. This sneakers. Those sneakers. Desde that sneakers ya sabemos que eso está mal porque that es uno solo y aquí tenemos dos. Ok. Pero ahora vamos a ver this or those. ¿Está cerca o está lejos? Está cerca, ¿no? Prácticamente está enfrente de él. Por lo tanto, ¿cuál usamos cuando los dos objetos están cerca? This. Por lo tanto, va a ser la letra B. Let there be. Ok. Aquí tenemos un diálogo. Véanlo aquí. How much is this book? It's nine dollars. Le responden. Oh. And how much for that? One. Once. Or this. And how much for that this? Nunca. Acuérdense que son dos palabras que se utilizan para lo mismo. Entonces no tiene caso que las usen. How much for that one? Not exactly. En este caso no aplica that one porque aquí sería utilizado para plural. Y aquí es that porque es uno solo. Entonces, en este caso, and how much for that one? ¿Sale? Para no estar repitiendo that book, otra vez that book, mejor utiliza how much for that one. Y mi respuesta queda como letter A. Seven. How much are those jeans? They are fifteen dollars. Aquí quiere preguntar entonces por otro par. ¿Cuál sería la mejor pregunta? And how much for these ones? And how much for these ones? And how much are those jeans? Bueno, si aquí ya repitió those jeans, pues aquí ya no es necesario que lo haga. Se puede, sí, sí, sí se puede. Pero, pues en vez de estar repitiendo, se puede incrementar un poco el vocabulario, el nivel que tenemos. Entonces la respuesta se queda descartada, ¿ok? Ok, vámonos por acá. And how much for these ones? And how much for these ones? Acuérdense, plural, jeans es plural. ¿Vamos a usar this for plural? No, never in your life. Exactly, very good. So, and how much for these ones? Acuérdense que this sí se puede usar para plural. Ok, entonces por lo tanto la respuesta es letter B. Vámonos por la última. How much do they cost? Tengo tres opciones. They, $30. They cost $40. O they cost $50. Las tres son en plural, por lo tanto estarían bien hasta ahí. Pero si se dan cuenta en letter A dice they, $30. Aquí le faltan palabritas, la respuesta no está completa. So be careful. Para que eso estuviera correcto tendría que ser they're. They're $30. Don't forget verb to be. No se les olvide el verbo to be. Vámonos con letter C. Dice they costs never in your life. Acuérdense, simple present. Cuando tienen they no pueden agregar una S. Por lo tanto la respuesta queda letter B. They cost $40. And there you have the answers. Okay. Bueno, esto es todo por esta clase chicos. Muchísimas gracias. If you have a question, please let me know. And thank you very much. We'll do it.